Un afectuoso saludo de bienvenida a la ceremonia de proclamación de bachilleres de la institución educativa técnica bicentenario promoción año lectivo dos mil veinte. Dispongámonos para recibir con profundo afecto a los graduandos. Entrada de graduandos a los acordes de la marcha triunfal de Aida. Aida No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Demos un fuerte aplauso al grupo de bachilleres promoción dos mil veinte. Ingreso del pabellón nacional, acompaña escolta de promoción dos mil veinte. Agradecemos a los asistentes colocarse de pie. El pueblo inmenso, un cóndor guerrero. Se eleva a los andes al vuelo triunfal. Despliega sus alas en el azul del cielo. Y salta bandera de mi tierra tricolor. Amarillo, azul, rojo. El primero es la riqueza. El primero es la riqueza de la tierra y su bondad. El segundo simboliza cielo abierto y ancho mar. El tercero es la sangre de los que nos dieron libertad. Es la bandera de la patria mía. 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 El primero es la ciudad que nos dieron libertad. El primero es la planta mía. entonando las notas marciales del himno nacional. El cielo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria se acende, oh, fúbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Se sona horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas gime, comprende las palabras de quien murió en la cruz. Oh, gloria inmancesible, oh, fúbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. ¡Oh, gloria inmancesible, oh, fúbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya! Nuestro himno es una composición poética que expresa sentimientos positivos de la comunidad educativa. Cantemos con alegría el himno de la institución educativa técnica bicentenario. Bicentenario, 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 Firmes iremos con las ciencias del final 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 Bicentenario, Bicentenario, te cantamos con judío y fervor De resistirte estamos orgullosos, algo amante y defunsa con amor Podemos tomar asiento La oración es la llave al corazón de Dios, es el único medio para lograr una relación real y personal con Él Dispongámonos a compartir y participar de la oración ofrecida por la estudiante Laura Camila Rubio y la madre de familia Señora Luz Marina Acero Señor en este día tan especial te damos gracias por nuestros hijos es una alegría para nosotros estarles acompañando en este paso tan importante para sus vidas Ayúdanos a seguirles amando sinceramente pues a través de nuestro has hecho surgir vida desde antes de nacer tú los amabas Por ello te pedimos que nos des sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos y autoridad para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo Hoy los ponemos en tus manos para que les ayudes a seguir construyendo su camino con disciplina, amor al prójimo y siempre con el deseo de ser mejores personas Señor, también nosotros agradecemos el don infinito de nuestra familia Su presencia en nuestra vida ha sido fundamental para estar hoy aquí, cosechando los frutos de tantos años de esfuerzo Te pedimos por nuestros padres y por toda nuestra familia, por medio de ellos nos diste todo Devuélveles todo el bien que nos han hecho Nos han dado la vida, conservales la salud, nos han dado el alimento, dales el pan de cada día También nos han dado el vestido, que sus almas se hallen vestidas siempre de tu gracia Concédenos a nosotros sus hijos, retribuir con amor e integridad de nuestras vidas, todos sus esfuerzos y fatigas por nuestra educación Señor, ahora que terminaron las clases de nuestros hijos y están por recibir su diploma Dales fortaleza para ser excelentes en todo lo que hagan Que hoy, luego de que concluyan los discursos de quienes los acompañamos en su etapa escolar Sean sus voces las que se eleven en favor de la justicia y la paz para el mundo Que desde hoy para siempre permanezcan firmes y alegres, incluso en momentos de soledad y sombra Señor, que cuando los aplausos de esta ceremonia cese, ellos continúen celebrando y honrando a quienes siempre les hemos acompañado Que a partir de ahora y para siempre, luego de graduarse sus logros vayan en aumento y produzcan cambios positivos en esta sociedad A la que hoy les entregamos nuestro bien más amado Señor bendice a esta familia bicentenarista, hoy, mañana y siempre, amén Cuando te das cuenta que puedes cumplir tus sueños, la vida se torna atractiva No te rindas, intenta encontrar las huellas que te conducen hasta él Palabras del licenciado Fídolo Ernesto Gómez Pulido, rector de la Institución Educativa Técnica Bicentenario Estimados graduandos Licenciado José Roberto Guamán de Dios, director de grado 1103 Licenciada Carolina Herrera Castillo, coordinadora Licenciada Yurani Paola Canchón Leiva, orientadora escolar Estimados padres de familia, familiares y amigos de los graduandos Este acto y fecha será seguramente recordado por todos ustedes Porque marca el final de una etapa de su formación académica Centrada en el esfuerzo, en la dedicación, en la lucha Que mostraron en las actuales circunstancias por las que atraviesa la humanidad Para la institución también es un acto solemne de mucha importancia Cumplimos una vez más de entregar a la sociedad unos jóvenes ávidos por el conocimiento Por superarse, por contribuir con el desarrollo de nuestra patria Y de nuestro amado municipio Funza Pero no sólo egresan como bachilleres Se les ha formado como mujeres, hombres libres, con criterio propio Con conciencia social y fortalecido en los valores institucionales Graduandos, ustedes hacen parte de la mayor riqueza que tiene nuestro país Que es el talento y el recurso humano Ustedes son los llamados a transformar el mundo A construir una sociedad más justa Siendo solidarios con el prójimo Ejemplo insigne, mire de ese joven, Carlos Acutis Un joven que se santificó a pesar de todas las circunstancias Y que debe ser ejemplo para todos nosotros Y es mostrar cómo la juventud puede hacer Sin tener mayores esfuerzos Sino esas son las ganas y el gusto por Hacer lo que nos corresponde en su debido momento Terminan ustedes sus estudios secundarios Pero no la formación Estudiar es la tarea de toda la vida Más en esta época de dificultades No olviden el lema de nuestra institución Dios concede la victoria a la constancia Ese lema debe constituirse en ustedes En el lema de su proyecto de vida Son palabras de nuestro insignia libertador Simón Bolívar Que nosotros los acogemos como propios en nuestra institución Agradecemos a ustedes porque el paso nos permitió Tener una experiencia más sensible de formación integral Nos permitió reinventarnos El hecho de estar en las circunstancias actuales Hizo que como docentes Como directivos docentes Nos movilizáramos para tener la mejor atención Y siempre pensando en el bienestar de ustedes Estimados estudiantes Padres de familia Agradecerles a ustedes infinitamente Porque ustedes hacen parte de ese proceso educativo Porque ustedes con su paciencia Con su acompañamiento Con ese apoyo de estar juntos Contribuyeron efectivamente A que la tarea se hiciera bien Estimados estudiantes No olvidemos amar y respetar a nuestros padres Todos los días de la vida Ellos son la guía Ellos son la luz por el camino Que emprendemos nosotros Hasta encontrarnos con nuestro creador Gracias a los docentes Muchos de ellos no pudieron asistir Al evento por las circunstancias actuales Pero ellos desde su compromiso cotidiano Desde su trabajo Fueron capaces de hacer de ustedes Excelentes estudiantes Y sobre todo Mejores seres humanos Agradecimiento al personal administrativo De servicios generales Toda esa persona que hace esa labor Que muchas veces nosotros no reconocemos Pero que es importante Y ellos contribuyeron a su proceso educativo Ver uno allá a la señora María La señora Dí Todos como hormiguitas trabajando En procura de tenerles a ustedes Un salón digno Limpio Aseado Eso es formación Y esa es una forma de educar A ellos también hay que agradecerles Porque son importantes Y claves en nuestra institución Queridos egresados Quizás esa es una de las mayores recomendaciones Que damos nosotros No se olviden de Dios Él siempre está presente en nuestras vidas Y acudimos a Dios A través de la oración Él nos da fortaleza Para seguir el camino Para impulsar nuestras obras Y sobre todo Para llevarnos por el camino del bien Les deseo a ustedes El mayor éxito profesional que se merecen Y que seguramente van a alcanzar Me resta solamente pedirle a Dios Que los proteja Que los acompañe en el camino de la vida Y que sea Él Su guía y el norte Para todas sus actividades Muchísimas gracias Felicidades por esta meta alcanzada Y padres de familia Reiterarles el agradecimiento formal Feliz día para todos Procura ser tan grande Que todos quieran alcanzarte Y tan humilde Que todos quieran estar contigo Proclamación de graduandos Hace lectura del acta general De graduación El secretario de la institución Señor Andrés Fernando Niño Gil Muy buenos días Para todos Y todas Estudiantes Padres de familia Hago lectura del acta de graduación Número Cero Cero Seis En la ciudad de Funza A los tres días del mes de diciembre De dos mil veinte Se reunieron con el fin de formalizar La graduación de los alumnos De último grado Los suscritos Rector Y secretario Ejecutivo En la rectoría De la institución Educativa Técnica Bicentenario Aprobada En el nivel de educación Media Académica Y autorizada Por la Secretaría De Educación De Cundinamarca Para otorgar El título De bachiller En la modalidad Académica Según resolución Número Cero Diez Seis Cuarenta y cinco De diciembre De dos mil Once Comprobada La situación Legal Y académica De cada estudiante Que cursó Y aprobó Los estudios Correspondientes Al nivel De educación Media Y académica Se procedió A otorgar El título De bachiller Académico A los graduandos Cuyos nombres Apellidos Y número De documento De identidad Se relacionan En esta acta Es fiel Copia Tomada Del acta Original Número Cero seis De fecha Tres Tres De diciembre De dos mil Veinte Que consta De noventa y nueve Estudiantes Comienza con el nombre De Aguilera Garzón Jonathan Felipe Y cierra Con el nombre De Belandia Castro Paula Alejandra Dada en funza A los tres días Del mes de diciembre De dos mil Veinte Firmada Y sellada Por el licenciado Fidolo Ernesto Gómez Pulido Rector De la institución Y Andrés Fernando Niño Gil Secretario Ejecutivo Leída El acta De graduación Entrega De diplomas Aldana Castillo Dubán Steven Borges García Juan David García Valderón Segura Catalina. Flores Molina Natalia. Garzón Chacón Tania Paola. Gil Villa Paula Andrea. Guatame Ramos Cristian Alejandro. Santa Clara. Ac raíz. Martínez Acuña Yuli Andrea Micolta Ruiz Karen Valentina Perdomo Quiñones Mateo Perdomo Quiñones Mateo Romero Jiménez Edgar Guillermo Perdomo Quiñones Mateo Rubio Acero Laura Camila Sánchez Vargas Dennis Alejandro Sánchez Zamora John Sebastián Suárez Vargas Pablo Hernando Suárez Vargas Suárez Vargas Suárez Vargas Suárez Vargas Pedimos un fuerte aplauso para nuestra promoción dos mil veinte. La música La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. A continuación, a continuación, la estudiante Laura Valentina Bedoya Mendieta del grado noveno y Juan Esteban Cruz Quintero del grado décimo interpretan la canción Volveremos a Brindar. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises Meses grises Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Meses grises Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Meses grises Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Meses grises Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Meses grises Y para ser pacientes Y ser pacientes Y tener paz Y poder ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan a los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena Habremos hecho un puente que unirá Mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Juramento de graduandos Solicitamos a los graduandos ponerse de pie Hace el juramento a los graduandos el rector Licenciado Fídolo Ernesto Gómez Pulido Con los graduandos a discreción Atención, firmes Juramento de graduandos Entonces vamos a dirigir allá a nuestro Pabellón Nacional Entonces a la voz de dos Uno, dos Aquí al frente Eso Graduandos Juráis por Dios y por la patria Cumplir fielmente con los principios Valores, filosofías impartidos en la institución Para hacer de los egresados personas de bien Que den testimonio de excelencia y de entidad Con nuestra institución No escuchamos Sí, juro Si así fuere Que él y ella os previen O si no que él y ella os lo demanden Tres, cuatro El éxito consiste en obtener lo que se desea La felicidad en disfrutar lo que se obtiene A continuación se entregará la premiación A los estudiantes destacados Por excelencia académica Borges García Juan David Por colaboración y sentido de pertenencia Flores Molina Natalia Por convivencia escolar Romero Jiménez Edgar Guillermo Por excelencia deportiva Sánchez Vargas Denis Alejandro Funza significa varón poderoso Fue el centro político Administrativo Económico y cultural De una de las confederaciones indígenas Más importantes de América Los muiscas Rindamos tributo a nuestro amado municipio Interpretando su himno Saludo funza de mis amores Rincón de flores primaveral Trabajadora y agricultora Encantadora, villa imperial Ojo un saltiba Tienes historia Llena de gloria y de tradición Y la nobleza De tu firmeza Es fortaleza De la nación Saludo funza de mis amores Saludo funza de mis amores Rincón de flores primaveral Trabajadora y agricultora Encantadora, villa imperial En el encanto de tus praderas Hoy ganaderas Todo es afán Que es el destino Del campesino Saber continuo Ganar el pan Saludo funza de mis amores Rincón de flores primaveral Trabajadora y agricultora Encantadora, villa imperial Hermosas tierras De sembratura Donde figura siempre el deber En que rebosa Y es laboriosa La flor graciosa De la mujer Saludo funza de mis amores Rincón de flores primaveral Trabajadora y agricultora Encantadora, villa imperial Podemos tomar asiento Se pueden adquirir conocimientos Y conciencia A lo largo de toda la vida Pero jamás En ninguna otra época De su existencia Una persona volverá A tener la pureza Y el interés Con que, siendo joven Se enfrenta a la vida Jóvenes Hoy es un día De alegría En el que se cosechan Los frutos De arduos años De trabajo Felicitaciones Por esta meta Alcanzada Agradecemos A todos ustedes Por su asistencia Deseamos Una feliz navidad Y que el año Dos mil veintiuno Traiga a todos Éxito Felicidad Paz Y prosperidad Muchísimas gracias Música Música